Hola, Terriculas Editor en la red. En unos minutos salimos de Barcelona camino a Madrid, en este autobús magnífico donde no funcionan los apoyos. Los reposabrazos. Los reposabrazos, ¿vale? No funcionan. Los reposabrazos. Los reposabrazos. Los reposabrazos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, nos despedimos de Madrid. Ha sido un resumen de mi viaje. Espero que os haya gustado.